¡Suscríbete! Más de 800 personas disfrutaron del concierto de Lucas Arnau, realizado por la empresa UNE en el Centro Comercial Fundadores. Muy contentos, hicimos un show muy lindo, la gente se portó muy bien, cantó todas las canciones de arriba a abajo que es lo importante y eso es lo más gratificante para uno como artista. Te doy mi vida porque te llevo por dentro, acariciando de lento, hablándole al corazón. Se vienen muchas cosas, muchas canciones obviamente, estamos planeando una gira nacional bien importante, aunque este septiembre nos vamos a recorrer un gran pedazo del país y nada, vienen cosas muy interesantes, vienen otros duetos, otro disco más adelante, venimos con sorpresas, siempre estamos sorprendiendo, los artistas no podemos parar de sorprender. Definitivamente nuevamente cumplimos, un éxito total, otra vez otra de las actividades que montamos, les decimos no se despeguen de UNE que tenemos muchas sorpresas más para ustedes. Síganos, es muy fácil, a través del canal local de nosotros siempre vamos a estar dando información de las sorpresas que UNE tiene preparadas especialmente para nuestros clientes. Oye, súper feliz, me encanta Lucas, te ha pasado delicioso y el ambiente y la gente es súper bueno. No, pues un concierto muy bueno y gratis, súper. UNE se bajó y el Centro Comercial Fundadores, muy bueno. Un saludo muy especial a todos los televidentes del canal UNE, para que sigan conectados conmigo, con Lucas Arnau y con UNE por supuesto. Chao, chao.